Hola a todos y bienvenidos al Club de Arte, yo soy Gira y hoy les traigo un nuevo video. Si te gustaría aprender a hacer esta hermosa cajita de arcoiris que tiene el arcoiris recorriendo cada una de las partes de la cajita, desde la tapa hasta la base, este es el video para vos. Y si no, te invito a que veas como la renovamos. En el video de hoy les voy a mostrar como renovar esta hermosa cajita. Tenía un diseño de conejitos en la tapa y en los laterales y le vamos a hacer una renovación completa. Vamos a pintar una superficie de cielo, todo en celeste y con un hermoso arcoiris que va a recorrer todas y cada una de las tapas de esta caja y también la tapa inclusive de nuestra cajita. Vamos a pintar primero toda la superficie de nuestra cajita, un color neutral para opacar y también para emparejar toda la pintura anterior que previamente lijamos un poquito para sacar un poco de pintura. Una vez que está listo y tenemos nuestra superficie lista, vamos a empezar a dibujar. Con ayuda de un lápiz, también goma y a la mano también un poco de sacapuntas por las dudas de que sea necesario, vamos a dibujar nuestro diseño. Yo en este caso, como les comentaba, voy a hacer un hermoso arcoiris ahí con unas franjas de cinco colores y también vamos a hacer unas nubecitas y un sol. También quería darle como una onda ahí con el sol y las nubes. Vamos a ir remarcando bien todo lo que es la forma de la tapa, así ya queda. Creo que solamente en la tapa vamos a tener nubes, en el resto vamos a tener solamente el recorrido de nuestro arcoiris. Fíjense cómo puse la tapa en la cajita para poder lograr ver en dónde va a encastrar nuestra caja y recién a partir de esa superposición dibujar cómo continuaría nuestro arcoiris. Ahí voy acomodando toda la forma y la idea va a ser que este arcoiris recorra de esta manera, con formas, líneas y curvas, todo lo que sean todas tapas de nuestra cajita. Así tenemos el arcoiris en todas las tapas de nuestra cajita. Mientras te muestro todo el proceso de dibujo ahí, aceleradito un poquito porque tardó un poquito más de tiempo, te voy a ir contando que en esta cajita lo que vamos a hacer es ir, bueno, al menos yo voy a ir colocando papelitos con todas las ideas que surjan para hacer en este canal. Dentro de las cuales ya tenemos algunas que me fueron dejando en comentarios. Obviamente, déjanos acá en comentarios si se te ocurre alguna idea o sugerencia para el canal, todo es bienvenido. Y vamos a poner papelitos dentro de esta cajita con las futuras ideas para ayudarme a incentivarme y a tener unas ideas más claras al hacer videos. También la idea detrás de esta cajita es tener sugerencias de ustedes, de que les gustaría ver, para yo poder hacer contenido más acortado a lo que el público de este canal les gustaría consumir, ¿sí? Bueno, ahí están viendo cómo continuamos con el dibujo de la cajita. Ahora lo que están viéndome hacer es dibujar la parte de abajo de la cajita porque no podía hacer menos, no le va a dejar lisa. Entonces continúe con el mismo dibujo que tenía en la tapa. Vamos a continuar como el recorrido de un arcoiris en tapa hasta la tapa de abajo que recorre todas las paredes de la cajita. También ahí me están viendo arreglarla porque se me había roto con un golpe que le di. Y le puse un poquito de pegamento de barra de silicona caliente y funcionó perfecto. Ahí arranco a pintar y te sigo contando entonces qué vamos a hacer con esta hermosa cajita. En esta cajita entonces voy a ir metiendo papelitos con ideas que surjan para hacer nuevos videos. Las ideas me las pueden dejar tanto en comentarios en los videos como en comentarios de nuestros videos shorts de YouTube. Que también estamos subiendo. Si te interesa, acá arriba te dejo en las notificaciones lo que es la lista de reproducción de nuestros shorts que ya hicimos. Y también te sugiero que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo shorts. Ahí vamos haciendo nuevas propuestas de dibujo, mostrando un poco de nuestros trabajos. Y también ofreciéndoles que comenten y que nos digan más o menos qué es lo que les gustaría que podamos ir haciéndolo en este canal. Tenemos varias ideas, pero bueno, siempre sirve tener más ideas todo el día. Y otro medio de comunicación con el cual nos pueden dejar sus sugerencias, ideas también para nuestra cajita y también fotos si se animan de este o de cualquier otro trabajo que vayan haciendo es nuestro Gmail. Acá en pantalla les dejo el Gmail para que nos puedan enviar también por email ideas, sugerencias o fotos de sus trabajos. Bien. Como para que tengan algunas ideas, algunas de las ideas que ya están adentro de esta cajita son por ejemplo un stitch, hacer un stitch en 3D, en 3 dimensiones. También tenemos la idea de hacer un trabajo sobre vidrio de anime, que es una técnica que salió mucho, que se veía súper linda y que se puede hacer. También aceptamos sugerencias de personajes, de temáticas que estén ahora de moda, de videojuegos. Se acepta esto un poco. Así que comenten, cuéntenos qué les interesaría y en base a todo eso hacemos más contenido para ustedes. Ahí están viendo cómo termino de pintar lo que es la parte de atrás de la cajita. A mí me gusta mucho cómo está quedando este diseño, tanto también en la cajita anterior que hicimos de mariposas, te dejo acá arriba el link al video por si no la viste. Me gustó mucho también esto de intervenir una forma así grande como una cajita de más y que la forma continúe tanto en la tapa como en los laterales de la cajita. Y bueno, eso me pareció súper lindo y que queda tan bonito. Si se animan a hacer una de estas, si quieren enviarnos una foto de cómo quedó, bienvenido sea. Como siempre les dejo algunos tips de pintura. Tengan en cuenta siempre, igual yo ya lo dije en varios videos de pintura, pintar de lo que es el fondo hacia adelante. ¿Para qué? Para evitarse pintar un montón de bordes innecesarios que cuando el borde ya está pintado porque ya está pintado el fondo es mucho más simple. Ahí me están viendo que con ya el fondo pintado empecé a pintar los detalles como en este caso el sol. Estamos pintando tapa y parte de atrás de la caja, no se entiende mucho en el video, pero eso es lo que estamos pintando. Las dos superficies que son iguales. Soy con nube y inicio de arcoiris y después vamos a empezar a pintar todos los laterales. Para el arcoiris en particular y a diferencia de lo que había pensado en mi mente como un arcoiris clásico, amarillo, naranja, rojo, verde, azul, violeta, teníamos cinco rayitas. Entonces tenía que elegir los cinco mejores colores y eso fue un poco difícil, pero lo resolví usando fucsia, que es uno de mis colores preferidos. También hice un poco de naranja. Ahora van a ver que empiezo a usar también lo que es el amarillo. Me parecía que el amarillo por ahí quizás no estaba tan del todo bien, pero igual me gustó usarlo. Pensé por ahí usar otro color, pero al final terminé usando el amarillo. También pusimos un verde clarito. Ahí lo están viendo. Y por último también usamos un celeste un poco más oscuro que el del cielo. Son colores que combinan muy lindo entre sí. Fíjense que tenemos dos, tres colores cálidos y dos colores fríos. Que se contraponen muy lindo entre sí, hacen un lindo contraste. Y a su vez también se diferencian bastante del fondo porque son más fuertes. Ahí vamos a pintar también lo que son las nubecitas. En color blanco, un clásico. También lo continuamos al costadito de la caja para que quede completo. Y ahora sí vamos a empezar a pintar el resto de la cajita, pero así quedó nuestra tapa. Muy bien. Y ahí van a ver cómo agarró el segundo color también. Esto también sirve mucho para que la pincelada ocupe su espacio. Y no que cuando estemos pintando en el color de abajo, del otro lado de la tapa, como que se note la diferencia de que quedó más grueso o más fino un color que otro. Sino que todo tiene un grosor parejo, por así decirlo, y eso se va a ver súper lindo. Y también va a quedar mucho más prolijo. ¿Sí? Como pueden ver en la parte de atrás de la cajita, como están viendo ahora, tenemos, ¿cómo se llama esto? Los colores invertidos. O sea, el rosa va a quedar abajo y el celeste va a quedar arriba, a diferencia de la tapa que tienen los colores al revés. Porque claro, como va todo el recorrido, quedan al revés los colores. Quedan al inverso, sería. Ahí estamos pintando bien todos los espacios. Fíjense, bueno, en cualquier trabajo de pintura, que a veces los colores no cubren también. Como pueden ver ahí, el amarillo que tenemos en la parte de abajo de la tapa, como que no cubrió bien el cielo. Entonces quedaron algunas manchitas en celeste. Eso después hay que repasarlo una vez que esté seca la pintura. Y ahí estamos completando el anteúltimo color, la última franjita de color. En este, en cualquier trabajo que hagan así como en tres dimensiones, fíjense siempre de dónde están agarrando su trabajo, para no tocar alguna parte que esté fresca. La parte celeste del cielo ya estaba completamente seca, pero todo el arco iris, como está muy por todos lados, con mucho cuidado para no ensuciarse, ni tampoco manchar el trabajo. Y eso ya sería casi todo. Ahí estamos terminando de colocar la última franja de color. Y ya pintamos la nubecita. Miren qué bonita que quedó esta cajita. Ahora les voy a mostrar cómo encastro y cómo se ve el recorrido de nuestro arco iris. Gracias por haberme acompañado hasta acá. A continuación te dejo un QR por si querés aportar a nuestro canal. Y también te dejo dos opciones de video para seguir acompañándonos en nuestros trabajos de artes. No te olvides de darle me gusta al video, de compartirlo con amigos y suscribirte activando la campanita para estar al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima.